Os voy a explicar, porque cuando decían, tienes 20 minutos y os quiero contar muchas cosas, pero dicen que hay que centrar muy bien los mensajes, ¿no? Entonces voy a intentar hacerlo, José, pásame, please, y así ya. Entonces, lo primero que os voy a explicar es tanta Big Data, ¿no?, que está tan de moda, cómo lo hemos utilizado nosotros, ¿no? Y entonces, para deciros de cómo pasar de la teoría a la práctica. Entonces, esto es una serie de casos, son como banners en la presentación, ¿vale? Entonces, para que veáis qué cosas hemos llegado a hacer y en base a qué resultados hemos conseguido. Porque nosotros, el perfil de empresa, como es el de Oberalia, o conseguimos resultados o nos despiden de las cuentas, ¿vale? Entonces tenemos que fijarnos muy, muy mucho en los datos para intentar equivocarlos lo menos posible, ¿no? Entonces, el primer caso que os voy a explicar es cómo un portal como el de Carlos Ardignano, que es Hogar Manía, ¿vale? Porque tenía un problema, sabían que ellos tenían un equipo muy potente, pero sabían que podían conseguir medir mejor su portal y poder sacarle más datos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue una especie de auditoría en base a los datos, optimizamos el corpus de contenidos por aquí y por allí, ¿no? Y si pasas, José, podemos ver los resultados que fueron espectaculares después de seis meses de cómo trabajar en base a los datos, cómo conseguir excluir todo el tráfico que es de branding, o sea, que es, mencionan a Carlos Ardignano, Eva Ardignano, ¿vale? O sea, todos los productos que ellos buscan, porque eso ya lo tienen, y cómo crecer en tráfico en base a recetas de tomates o para de tomates o para de melón, ¿no? Que es un poco lo que ellos reparten con otros competidores. Y fijaros que en seis meses conseguimos un 247% de incremento de páginas vistas de 2 millones y medio a casi 9 millones de páginas vistas. Es una pasada, ¿no? El corpus de impresiones que tienen luego a la hora de monetizar todo esto en la parte de public, ¿no? Y de la parte también de non-branding, que es muy importante, ¿vale? De 879 a 2.700.000 visitas, ¿vale? Para que veáis un poco, eso tiene un poco de trampa porque se pueden llegar a estos resultados en base a cuando hay muchos corpus de contenidos. Apretas, apretas, me explico y en función de la cantidad de contenidos, los resultados son exponenciales a la cantidad de contenidos. O sea, con un site de 20 páginas, pues no esperemos estos contenidos, ¿de acuerdo? Si pasamos al siguiente caso, es un ejemplo de Night Frank, que es una de las mayores inmovilidades de todo el mundo a nivel segmento alto, de cómo con los datos pudimos optimizar muchísimo mejor las campañas. ¿Qué significa? Pues conseguir un 300% más de contactos comerciales, mejorar un 536 el post-click, que es el porcentaje de conversión, o sea, más contactos, y reducir un 86% el coste por contacto. O sea, nosotros trabajamos por costes de adquisición. Un contacto cualificado puede costar, en función de la industria, desde 20 hasta 700 euros, ¿de acuerdo? Entonces, es reducir ese coste de adquisición, ¿vale? Siempre hablando de calidad y no de cantidad, ¿de acuerdo? Si pasamos al siguiente, este es un ejemplo de cómo utilizamos los datos para prospectar en entornos internacionales. En este caso es una empresa de Burgos que hace unos maquinones que te pasas para procesado de alimentos en altas presiones, que es muchísimo más ecológico, sufre muchísimo menos, ¿vale? Entonces, o cómo conseguir alinear la estrategia comercial offline de una empresa totalmente B2B offline con una, ¿vale? Con la estrategia online. Y en este caso es cómo abordar el mercado americano para conseguir unas ventas. Entonces, cómo utilizamos nosotros la estrategia, ¿vale? Online basada en datos para estar en muchísimos sitios y conseguir al final pedidos por 7,7 millones de euros, ¿vale? Y esto es súper real. El siguiente, y ya me paro aquí, es un poco, por poner un ejemplo de la parte de social media, ¿no? Cómo conseguimos que una empresa de aquí, de Bermeo, con muy poquitos recursos, una persona que es multitasking, o conseguir que en el mundo real es la menos vista, ¿no? O sea, Ortiz y tal, son muchísimo mejor a nivel de branding. Cómo darle la vuelta y utilizar la parte y la información, la explotación de datos, de identificar, ¿no? Quién es quién en el mundo del tema de las recetas, un blog que tiene ya 850 recetas generadas por usuarios. Entonces, ¿no sabéis? O sea, el blog tiene más tráfico ya que lo que es la página. Y no sabéis la cantidad de enlaces, menciones, que es súper potente a la hora, ¿vale? De posicionar luego ese propósito contenido con unos recursos muy, muy bajos, ¿vale? Bueno, visto esto, muy rápidamente, no os voy a dar una charreta del tema de Analytics y de a qué medir y cómo medir, porque yo creo que esto, os voy a dar un recurso que lo vais a poder experimentar por vosotros mismos, ¿no? Y es la Google Analytics Academy, que son un portal de Google Analytics, donde hay una serie de cursos, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es que, como tengo 20 minutos, os lo apuntéis y si realmente tenéis interés, deciros, empezar por entender cómo funciona la plataforma de medición. O sea, tenéis que entender cómo se recogen los datos y lo importante que es, ¿vale? Dominar la terminología básica. Después pasar al Digital Analytics Fundamentals, que es muy sencillito, para empezar ya a trabajar con datos, mover segmentos, bla, bla, bla. Y luego ya, si os venís arriba, con la parte más pro, que es la parte de e-commerce, ¿eh? Que ya es realmente para sacarle, me explico, realmente más oro al tema. Y si ya sois frikis o tenéis mucho, bueno, frikis, si ya tenéis negocio en la parte de móvil, en la parte de apps, ¿vale? Es muy importante también toda esa parte incluirla, ¿de acuerdo? Y el Tag Manager ya, si ya sois más techis y os gusta el código, pues, pero empezar por aquí y por aquí. Se hace muy rapidito y es gratuito. Venga, pues si pasamos, José. Ah, bueno, este es un poco un ejemplo, este es Justin Cutroni. Este es el tío que trabajaba en la NASA y es el que un poco explica los cursos. Es un tío súper margente, súper didáctico, o sea que lo pillaréis enseguida. Ahora, un par de diapositivas muy rápidas también para explicaros lo que yo me centraría, que es cómo funciona la parte de Google Analytics. Principal es qué es una métrica y qué es una dimensión, ¿vale? Que son conceptos que son muy importantes. Una dimensión es, por ejemplo, pues, un... Si yo vengo de España o de Francia, por ejemplo. Y una métrica, por ejemplo, sería cuántas páginas vistos consumo desde ese país, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo funciona la recogida de datos? O sea, cómo se recogen, cómo se procesa, cómo se configura y cómo se reporta. Esto es un poco lo que he dicho de la plataforma, ¿vale? Si seguimos... Vale, y esto ya sería más un poco la parte de crear un plan de medición. Cómo crear un plan de medición, que es súper importante, en vez de que entréis en la herramienta y sabéis qué voy a medir hoy, es poder planificar, ¿vale? Desde antes, cómo medir. Vale, yo no sé si hay algo más. Tenéis los enlaces en cada diapositiva. Si pasamos, José, yo te voy diciendo... Vale, entonces, yo os voy a decir, como todo el mundo tenemos Google Analytics porque es gratuito, y sobre todo en la parte de medios, hay el módulo de audiencia, es sumamente interesante, porque aparte de tener un poco de información de la audiencia que nosotros vamos generando, Google nos pone a nuestra disposición, que solamente lo puede hacer Google, es datos demográficos de usuarios que visitan nuestras páginas, pero también cómo navegan y cómo visitan, consumen esos contenidos por Internet. Y en base a esos datos anónimos, ellos quieran demografías, que son muy interesantes, que podéis utilizar, por ejemplo, para saber... Ojo, pues quiero saber quién son en mis medios locales los que realmente son los heavy users, los que consumen el contenido en profundidad, páginas, vistas... Entonces, a partir de ahí, cogéis este informe, lo ordenáis por un segmento que sea este comportamiento en vuestro site, y luego ahí tenéis una demografía que son hombres de tal edad o mujeres, me explico, qué intereses tienen, y es muy, muy interesante para utilizarlo para luego, si queréis hacer campañas de captación o queréis hacer cualquier otro tipo de cosas, escoger estos datos, porque ya son externos a lo que es vuestra audiencia, ¿no? Bueno, yo por el rol que hago y estoy muy centrado en la parte de adquisición de tráfico, o sea, cómo tenemos que interpretar los datos para poder mejorar la adquisición de tráfico, crecer en la audiencia, es súper importante crecer en la audiencia, y entonces, tanto la audiencia como la adquisición es súper potente. El caso de Hogaromanía es muy potente para que veáis que si tocáis cosas, ¿vale? O sea, si no hacéis nada, no pasará nada, entonces hay que experimentar e intentar, ¿vale? Y por último, en esta parte, es lo más potente que tiene Google Analytics, es la segmentación. Entonces, esto es un pantallazo de cómo crear segmentos y podéis hacerlo por sistema, en función de la tecnología que utilice vuestra audiencia, en función de las fuentes de tráfico, en función, bueno, es increíble lo que se puede hacer, y no olvidéis lo que se puede hacer con segmentos personalizados, que son cosas que vosotros podéis hacer en función del contenido que tengáis. Entonces, segmentar, segmentar y segmentar es la clave para triunfar en la parte de datos. Y luego la capacidad de hacer algo con esos segmentos, de activar esos segmentos. Me gustaría explayarme más, porque es muy interesante, pero seguimos y si queréis... Entonces, ¿qué es lo que hacemos para que veáis un poco los que estamos delante de vuestros? Nosotros, ¿no? Son los medios locales que estamos allí planificando. Entonces, lo que podemos hacer con estas segmentaciones, por ejemplo, con las plataformas de Google, que todo el mundo puede planificar campañas con la plataforma de Google, hay 40 variables distintas para poder segmentar una campaña. ¿Vale? Entonces, si hay estas variables, vosotros también las podéis utilizar para poner estas 40 variables distintas, para poner a disposición de las agencias y de los anunciantes, para poder cobrar más por segmentos, ¿vale? Más enriquecidos, que tienen más valor para un anunciante, en función de la segmentación que tú definas, que es mucha, como hemos dicho. ¿De acuerdo? Y si encima le damos una vuelta de tuerca en la siguiente diapo, que es, si nos vamos ya a plataformas más potentes, como es DoubleClick, por ejemplo, toda la plataforma de DoubleClick, pues es muchísimo más potente, ya que todo se mide a través de una misma cookie y todo se, de alguna manera, se le duplica, ¿no? Todo lo que es la información. Entonces, vosotros que utilizáis, muchos de vosotros en la parte de medios de FM, activar todo esto, estos segmentos que yo digo, ¿no? Es decir, bueno, ¿con esto qué hago? Pues con esto voy a hacer una acción, ¿no? ¿Y con qué puedo hacer una acción? Pues ya enchufándole una plataforma mucho más potente, como es esta de DoubleClick, Digital Platform. ¿De acuerdo? La mala noticia es que siempre hay que ir a versiones de pago, ¿eh? O sea, la es la que siempre hay. Entonces, como resumen de este primer capítulo, deciros que al final, lo que yo creo que es muy interesante es en función de la fase de necesidad o de venta o de información que tenga un usuario, ¿no? En cada canal, notoriedad, consideración o compra, aunque sea de información o sea de producto físico, ¿vale? Yo creo que hay productos muy interesantes para monetizar las audiencias y que nosotros utilizamos, ¿vale? Porque no es lo mismo un usuario que está ya en la fase de decisión y ya tiene decidido que va a comprar con nosotros o con otro, ¿me explico? Este usuario vale muchísimo más que no tener que educar y esperar, ¿no? En esta fase que alguien está muchísimo más. Entonces, en esa crisis que tengáis muy claro que la fase de venta es muy importante y que no todos los usuarios valen lo mismo. Bien. Algunas herramientas. Yo un paper que he encontrado muy chulo para vosotros, ¿no? Y es... Si pasas, José, te digo... Bueno, esto... Sigue para adelante un segundito porque esto es... Esta me la... Vale. A nivel de herramientas, mirad, este es un ejemplo a través de Gostery. Gostery es un plugin de... Es un plugin que está para Chrome o para otros navegadores que lo que te dice es un chivato. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿No? ¿Lo utiliza? Vale, pues entonces es muy molo porque tiene... Es un chivato que te dice en cada página cuáles son los rastreadores, ¿vale? Que tiene esa página para crapear información que ellos luego lo cogen y la utilizan de la manera que sea, ¿no? Entonces, os pongo este primer ejemplo donde aquí hay cuatro códigos Javascript que detecta que son de publicidad, análisis del sitio web, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, para que veáis... Y Ruka tiene cuatro. Si pasas al siguiente, es... El país tiene 29. Si pasas al siguiente, ¿vale? TAN tiene 67. Entonces, esto es para que veáis... Tampoco tenemos tiempo de explayarnos en esta línea. ¿No has dicho que se llama Gostery? ¿Vale? Hay distintos, ¿eh? Entonces, para que veáis un poco y vayáis rascando porque luego le dais... Oye, ¿qué es esto de publicidad? ¿Para qué utilizan este? ¿Para qué utilizan este? Que os vais dando cuenta de cómo la gente va perfilando audiencias para luego, ¿vale? Intentar encapsularlas, ¿no? Esas clústeres de audiencia para poder cobrar más caro porque tienen más valor, porque son más segmentadas. ¿De acuerdo? Entonces, si te vas para atrás cuatro diapositivas... Este es el problema. No voy a entrar en el tema de herramientas porque no tenemos tiempo. Pero sí que quería explicaros lo importante que es la buena implementación de la parte de Analytics. ¿Vale? Entonces, básicamente, yo lo recomendaría, es lo primero, hacer antes de pensar, a ver, ¿cómo voy a medir mi portal, mi página, lo que sea? Lo primero de todo es hacer un documento de negocio diciendo, oye, ¿qué es importante para mí? ¿De acuerdo? Entonces, que sea un cuestionario que os haga poner por escrito, reflexionar qué información necesitéis y cómo vais a activar luego esa información para conseguir un negocio con esa información. ¿De acuerdo? Cuando eso más o menos está claro, se pasa a una matriz para concretar, donde empiezas a escribir, a escribir, a escribir en cosas muy concretas y luego ya pasas a un Excel donde tú determinas cuál es la configuración más técnica que necesitas para conseguir esa información. Hay información que sale por defecto en los reportes y hay información que si la queremos personalizar a la hora de cuando viene un usuario es cuando hay que programar, por ejemplo, si tenemos un desplegable, si podemos saber el sexo, ¿de acuerdo? Porque nuestra información ya la filtramos. Coger esa información y personalizar esos datos. ¿De acuerdo? O si, por ejemplo, tenemos una sección que es de deportes, pues oye, y esos usuarios se van siempre a deportes, pues meterle lo que se llama una variable personalizada para coger ese usuario y encapsularlo, me explico que es alguien que es de deportes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante hacerlo. Y luego, sí también os recomiendo prototipar los informes, prototipar los informes que vais a consumir vosotros o que tenéis que escalar arriba o abajo, ¿no? Jerárquicamente, porque también va muy bien para saber luego qué información vais a tener. Y deciros que la información sin activarla y hacer cosas después no vale para nada. No sabéis la cantidad de clientes que hemos perdido nosotros haciendo informes de sentimientos, que hablan de una marca, que hablan de otra. La gente no sabe qué hacer con esos datos. Entonces, hay que trabajar con datos que sean activables. Bien, si pasas tres o cuatro para adelante. Vale, este es un informe que he visto que ha hecho Reuters sobre los retos de los medios, ¿no? En cuanto a lo que es la situación en que nos toca vivir con el tema de los adblockers, con el tema de social media, con el tema de cómo definir KPIs específicamente para temas de medios. Como no tenemos tiempo, os lo dejo porque es totalmente accesible. Son 60 páginas que yo creo que si estamos hablando de medios locales, pues os va a interesar mucho conocerlo y revisarlo. Bueno, por último, vamos a ver cómo vamos. Por último, no lo he puesto a cero. Le he dado el inicio y no lo he puesto. Vale. Bueno, pues entonces vamos muy bien. Vamos muy bien, puedo coger aire. Bueno, esta parte os quería un poco trasladar, sobre todo, lo que más sé, que es lo que hacemos todos los días, durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Es cómo pensamos nosotros, que somos las agencias que se llaman de performance. De performance significa que tenemos que conseguir resultados, ¿no? Y cómo tenemos que decidir, en base al presupuesto del cliente, dónde metemos ese dinero, ¿no? Entonces, lo primero que os quiero trasladar es, es muy distinto un modelo B2B que un modelo B2C, ¿vale? Totalmente distinto. Básicamente, porque el modelo B2B, la conversión siempre es offline. O sea, tú no puedes trackear todo el proceso que compra en una tienda, ¿no? Entonces, tiene cosas positivas y negativas, ¿no? O más fáciles y luego menos. Entonces, primero os voy a hablar un poco del modelo B2B y es básicamente lo difícil, en muchos casos, que es, o el reto que es, no es un tema de volumen de conseguir muchos contactos, sino es conseguir contactos que sean de calidad, o sea, tráfico que sean de calidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo prospectar a nivel global en alemán, en italiano, en ruso, en coreano, ¿vale? En los antiguos proyectos estamos haciendo perfiles de gente donde buscas una aguja en un pajar, que es alguien que tenga la necesidad de comprar una máquina que igual cuesta dos millones de euros, o un millón y medio de euros, o trescientos millones de euros igual, ¿no? Y entonces, un poco lo que trabajamos es un poco el tema de los perfiles de audiencia, ¿no? Entonces, eso yo pienso que también nos puede servir mucho a vosotros para vuestros proyectos también, encapsular perfiles, porque luego también lo que podéis hacer es un ejercicio de personalizar esa información para esos perfiles, ¿no? Que al final es vuestro negocio. Mi negocio es conseguir esos contactos y que estén en la fase de venta lo más calientes posibles para cortar desde que consigues un contacto hasta que realmente esté preparado para comprar, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es un mapeo de proceso de compras, que es algo que se estudia en las universidades, que vemos que no se aplica, que básicamente es decir, a ver, en empresas pequeñas, ¿quién decide? Pues es el jefe, que es un poco de perfil, un poco de todo. En empresas medianas, pues hay un responsable de compras y hay alguien que es el que decide técnicamente que es el responsable técnico, ¿no? Y luego hay los comités de sabios que deciden entre varios de ellos, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es, con este estudio, es volver un poco a lo mismo, a cómo personalizas el contenido para cada uno de ellos. Si pasas, José, os explico. Entonces, es muy importante trabajar con dos tipos de datos, que es el que se llama First Party Data, que son todos estos usuarios que porque yo los tengo en mi base de datos o he interactuado con ellos, sé quiénes son, sé su demografía, sé si es el que decide, si es el que prescribe, ¿de acuerdo? Entonces, esta información es súper interesante que la activéis en vuestros proyectos, porque la personalización aquí es la clave de todo. O sea, cuanta más personalización, es más fidelidad. ¿Me explico? Porque puede mejorar notablemente tus contenidos. Entonces, aquí ya hay herramientas que, en este caso, trabajan no como un análisis, porque no se pueden subir datos personales, pero sí podemos detectar que, por ejemplo, que un usuario vuelve a nuestra página, en este caso, pues puede ser, explico, la universidad de Deusto, una arquitectura, que es gente en la que yo estoy teniendo un proceso de venta con ellos abiertos, ¿no? Entonces, esto es sumamente interesante porque ya vais a ver que van a empezar a salir paquetes de personalización inyectados en vuestros TMS, que se va a permitir que si realmente el que vuestro usuario es ese segmento que es de deportes, me explico, vaya a la home de su, a vuestra home y directamente ya sea todo un tema de deportes totalmente personalizado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues puedes conocer exactamente toda la información que gestionéis con este usuario, me explico, registrarla, analizarla y categorizarla. Esto es un ejemplo de cómo enviamos un correo, sabemos si lo abres o no lo abres, si toca un enlace, si ese enlace luego hace algo que realmente lo consideramos que es interesante, ¿vale? Y al final, lo interesante de este tipo es que cada acción que hagáis tiene que tener un objetivo. En este caso, era una invitación a un evento físico que hicimos y que montamos y al final tú lo que tienes que intentar es conseguir que se cumplan, que es que la gente se apunte, que atienda, ¿vale? Y que luego le envíe esa presentación y la abra, por ejemplo. Esto es un ejemplo donde a este usuario le damos muchísimos más puntos y lo priorizamos respecto a otros. ¿De acuerdo? Y todo esto centralizado en la parte de CRM, porque aquí lo realmente interesante es combinar los mundos, qué es lo que pasa en el mundo online y cómo recogemos todo el mundo online y cómo cruzamos, ¿vale? Con el mundo offline. ¿De acuerdo? Porque podéis tener suscriptores, podéis tener un montón de escenarios donde se emergen estas dos cosas. Entonces, integrar esto en un CRM o en algún sistema donde podáis combinar esas dos informaciones, ¿de acuerdo? Tendréis perfiles muchísimos más potentes para luego, ¿vale? Personalizar esa información, pero no solo por la parte online, sino también por la parte offline. ¿De acuerdo? Bueno, esto, sin más, son más cosas que al final lo interesante en nuestra parte es que cuando llegamos a conseguir esa unión de esas dos informaciones, lo que hacemos es personalizar también toda la parte de publicidad. Quiero decir, que si sabemos que alguien está muy, muy, muy avanzado en la fase de venta, la publicidad que le mostramos, porque los tenemos etiquetados, ¿de acuerdo? No es la misma que si alguien está en esta fase de aquí que necesita más información. Entonces, no solamente personalizamos los correos contra ese usuario, sino que la publicidad que va viendo, navegando a través de internet, ¿vale? Está personalizada en función también de esa información que sabemos que está en la fase de abajo de venta. Igual, si no trabajáis en el sector del trabajo, yo que está en crítica esta información, ¿no? Pensáis, jo, pues esto es casi espionaje, ¿no? Y sí, sí lo es, sí lo es, ¿no? Pero es como personalizamos la información para que la publicidad sea realmente que aporte un valor, que es lo que ha hecho muy bien Google, ¿no? No sea algo inclusivo, sino que sea muy personalizada. Otra cosa es que sea muy fácil machacar con retargeting y nos persiga unas botas que nos queremos comprar in eternum durante un montón de tiempo, ¿no? Entonces, esta es un poco la alternativa, ¿vale? A spamear porque es muy fácil hacer una campaña de retargeting, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque las tasas de CTR de apertura, pues no tienen absolutamente nada que ver. Y por último está la parte de que no nos conocen, ¿no? Que también se puede hacer, que es utilizar vosotros la información de esas audiencias anónimas que os acceden, no sabéis quiénes son, pero si os vais a hacer una visión inversa de la IP, que es la próxima, podéis ver, la próxima diapositiva, podréis ver que, jo, pues que hay quien tenga registradas las direcciones IPs, ¿de acuerdo? Podéis incluso saber qué empresas son, ¿no? Y eso también da muchas pistas para poder hacer segmentos, si os lo curráis, ¿no? Y poder explotar por esto, por lo cierto. Y por último, hablar que, bueno, YouTube está muy bien, pero hay otras muchas plataformas de vídeos que lo que hacen es poder hostear estos vídeos en sistemas que son vuestros, luego dedicarnos con el tema de YouTube, y no tengáis esa pérdida de que al final ponéis un vídeo vuestro, pero al lado tenéis 15 de la competencia, ¿me explico? Que eso lo que hace es perder audiencia, ¿no? Entonces, es una reflexión que también un poco os lanzo para intentar, ¿me explico? Ser más etogámicos en vuestros contenidos para evitar fugas, porque les cuesta atraer esa audiencia, ¿no? Que luego no se vayan, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo. Esta es Bitjar, que es una de los noctuos calarienses, que encima tienen un tracking, tanto de first part-up como de third party data, de quién lo ve hasta cuándo ve, si hay algo que se ve y lo explico, que es realmente importante. Y eso nos da muchísimas pistas, muchísimas pistas, para mejorar cualitativamente vuestros contenidos multimedia, ¿de acuerdo? Y esto es muy fácil de utilizarlo. Ya está. Ya sé que es vomitar muchísima información, pero estoy aquí para responder lo que más os interese, porque al final he contado muchas cosas, y sobre todo comprimido de cómo trabajamos en plan avanzado para conseguir resultados, ¿no? Y entiendo que toda esta información que manejáis, la fuente principal, son los datos que llaman de Analytics. No, porque en Analytics no puedes publicar ningún tipo de información que sea o que note algún dato de carácter personal. Entonces, la parte de, nos apoyamos, por ejemplo, en herramientas como son Marketo, que tenéis Pardo, tenéis Eloqua, y hay también de software libre, bastante de software libre, ¿vale? Que lo que te permite es, en la parte de first party data, donde vosotros tenéis, conocéis esa audiencia, quién son vuestros suscriptores, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por contextualizarlo más, jo, que manchéis esos suscriptores que ya son vuestros, ¿de acuerdo? Simplemente para que sepáis mejor con notas de apellidos qué hacen y qué no hacen, porque luego automatizar estos segmentos de información, que es vuestro core, de vuestros ingresos, que pueden ser suscriptores, ¿no? Vayáis con mucho más, o sea, excluyáis esa parte, y bueno, me voy a centrar en una campaña para realmente conocer qué hacen los suscriptores y cómo poder mejorar, me explico, la experiencia de cómo consumen los contenidos de los suscriptores. O qué puedo hacer, me explico, porque luego hacer tareas de automatización, para eso está la tecnología, y ahí sí podéis escalar muchísimos costes, ¿me explico? O sea, luego con un poco de personalización y un poco de cuatro ideas podéis hacer muchas cosas para que esos que sabéis quiénes son y qué perfil tienen, ¿no? Y ahora igual os parece, pero es muy, muy, y eso es a través de la automatización, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy interesante. A mí me ha apasionado todo lo que has contado, porque estamos en un montón de problemas que tenemos encima de la mesa. Yo no vengo del sector de contenidos, pero tenemos una problemática que creo que es común, cuando hablamos de la identificación del cliente, de todos los retornos, cuando la venta al cliente no la haces tú directamente, por ejemplo, en un medio de comunicación al final te meten un banner de publicidad, ese banner de publicidad va a ser efectivo o va a ser rentable para el que hace la publicidad cuando luego realmente alguien haga clic en el banner y además cumple, no solo porque haga clic muchas veces, ¿no? ¿Hay alguna forma de hacer una medición real de esa persona que ha hecho clic en el medio de comunicación en el banner ha ido a la web de aquella empresa que ha hecho publicidad y además, ¿cómo ha actuado? Más allá del famoso pixel... De conversión. ¿Tenéis alguna forma de hacer esas mediciones? En nuestro caso, por ejemplo, yo no soy medio de comunicación, nosotros somos el registro del dominio.es, ¿no? Nosotros no vendemos directamente el dominio, pero el 90% de los clientes pasan por nuestra página web para decidir en qué registrador hacer la compra. Yo quiero saber con quién compra. Yo quiero saber que cuando tú buscas a alguien en un dominio en mi web haces clic o no haces clic en un registrador y cuando haces clic si realmente al final compras o no compras porque el proceso de compra es complicado o no lo es. Imagino que es algo interesante también por un medio de comunicación saber si toda esa publicidad que estoy plantando en mi web realmente es efectiva o no es efectiva para los anunciantes. Ya. A veces en un pixel de conversión no lo puedes tener porque no... Lo que sí puedes tener es... O lo que hacemos nosotros, que esto desde Atos se puede hacer o en las redes de pasadas como lo que es DoveMix se puede hacer, es cuáles han sido las impresiones que no ha habido clic que han contribuido en un canal de conversión. Quiero decir que si al final, por ejemplo, compras ese dominio, has estado expuesto a una serie de banners, pero que no ha habido clic, pero esa impresión sí que contribuye o ha estado dentro de lo que es el proceso de su usuario. Entonces nosotros contabilizamos como que estas impresiones pues sí son válidas. Pero si no traes el tracking de conversión lo haces. Y para eso un poco he explicado el sermonete de la parte offline, es que si tenéis algún tipo de información offline para trackear eso, ¿vale? Que esa es la que hay que integrar, que es muy interesante que la integréis. ¿De acuerdo? Porque ahí podéis ya hilar más fino de lo que ha pasado, ¿no? No sé si te he contestado o no, pero bueno. Lo que nos ocurre muchas veces a los contenidos en euskera es que los usuarios, una parte muy pequeña de los usuarios que consuman contenidos en euskera, las búsquedas, las hacen a través de páginas que están en castellano. Es decir, google.es, su ordenador o su teléfono móvil no está configurado en euskera y es algo que, por ejemplo, nosotros sí que medimos la cantidad de tráfico no branding de lo que no son marcas de trabajo en euskera. Entonces lo que no son marcas de... ¿Trabajos de él, perdón? Ayer. Lo que no son marcas, como puede ser el nombre de programa o el nombre de presentador, y lo que puedan ser búsquedas en genérico. Sí. O de la vida de San Sebastián, o de la vida de la hostia. Pues lo que te encuentras en general o lo que nosotros siempre pedimos es que sean los consumos los que sean, la cantidad de búsquedas que se hacen en euskera son muy inferiores. De tal manera que incluso por conceptos que pensarías que debería llegar la gente a tu página de euskera ya era de castellano. Porque ha buscado en castellano y como tienes una carpeta con el idioma correspondiente, ¿Habéis trabajado con alguna empresa en esto? ¿Tenéis algún ejemplo? No, la verdad es que no. Y luego está el añadido además de que no tienen una carpeta para contenidos. Aunque tengas tu teléfono configurado en euskera, no hay una carpeta en la que esté. Ya. Que estemos un vistazo en los que estemos todos los medios. Algunos ya hemos dado la chapa para que lo hagan, pero no... Habrá que ser dictándolo, ¿no? Es complicado. A ver, el tema es cómo podéis crecer en audiencia y en tráfico. ¿Otilizando estas herramientas? Claro, cuando realmente las búsquedas son en castellano, que entiendo que ese es realmente el problema, ¿no? Y es complicado, porque al final la semántica es la semántica y bueno, pues... Es complicado. Yo lo que os puedo decir es que tenéis un valor alto, potente, que es un tipo de audiencia muy concreta. Entonces, que para algunos anunciantes yo creo que la tienes que poner en valor porque realmente es muy, muy, muy específica, ¿no? Y puede interesar, no solo... Porque yo no creo que en la parte de platform sean los mejores medios a la hora de poner publicidad para conseguir resultados. O sea, igual yo me lo plantearía si en la parte de arriba del embudo, lo explico, cuando tengo que empezar a decir, oh, pues esta audiencia que yo quiero impactar, por ejemplo, es Escaldura, por ejemplo. ¿Lo explico? Y sé que consume esos medios. Pues entonces, sí que me puedo plantear el poder hacer una inversión para decir, bueno, pues voy a conseguir branding, ¿no? O voy a conseguir, si es un usuario aparte del país, bueno, el mundo no va a leer, ¿no? Pero aparte de su navegación, ¿cómo puedo impactarle si en algún momento pisa alguna de las situaciones que tiene fotos en los que era? Pues eso sí es interesante porque lo que hago es que le persigo a él independientemente de dónde está. Entonces, lo que tenemos que hacer allí es una especie de un private deal diciendo, oye, mira, yo tengo una lista de cookies y si algún usuario que pisa vuestro sitio está en mi lista de cookies, pues entonces ahí ya con la parte de RTV me explico, decir, oye, te compro esta impresión, ¿no? Porque a mí me interesa. Y entonces yo lo que hago... Sí. Muy bien. Bueno, pues... Venga. Es que ricasco. Aplausos.